¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com El lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas de producción musical y guitarra Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí En esta ocasión quiero compartirles las mejores ofertas, los mejores plugins gratuitos Los mejores giveaways que me encontré en la última semana de enero de este 2021 Como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción No se olviden de checar también las estampas de tiempo que tengo para que vayan a una parte en específica del video Y sin más preámbulo amigos y amigas, vamos para allá La compañía Plugin Alliance nos regala este amplificador de bajo, el Ampeg SBT-VR Classic Está en 49 dólares actualmente en su página Pero con el código cupón que les voy a poner abajo en la descripción Van a poder bajarlo hasta cero Este precio solamente lo agregan aquí a la tarjeta Claro, tienen que tener una cuenta aquí en Plugin Alliance Vamos a agregarlo aquí en la parte donde dice Coupon Code al momento del Checkout Aquí van a usar este voucher Muy bien, le dan Use Voucher Y este precio de 49 va a ser bajado hasta cero Todavía hay como dos semanas disponibles para tener este plugin gratuito Así que hay que aprovechar amigos y amigas Aquí en la compañía ADSR están regalando un curso gratuito de producción musical Para principiantes más que nada Lo que tienes que hacer aquí es registrarte Hacer una cuenta y también les voy a dejar un código cupón Que tienes que poner al momento de hacer Checkout En este curso de producción musical La compañía Free2Use Sounds Se está regalando una librería de sonidos tenebrosos Sonidos de viento, texturas del exterior e interior Pueden checar los audios de esta librería Y para obtenerla gratuita simplemente le dan aquí donde dice By Digital Album Le ponen cero aquí Y ya pueden descargarlo hasta su computadora Esos archivos de alta calidad La compañía Quasa nos está regalando el Efector GQ3607 Un ecualizador gráfico Como pueden ver Está bastante genial la verdad Lo que puedes hacer con un ecualizador de este tipo En algunos casos en la mezcla También es claro en la grabación Para obtenerlo solamente le das click aquí donde dice Get Te lleva a un apartado donde están muchos archivos para su descarga Y aquí vas a encontrar el Efector que es totalmente free Está disponible solamente para 64 bits en Windows y Mac Y hay otras cosas gratis que también puedes tener aquí Busca cualquier producto que diga free a un lado Y pues ya vas a poder estar obteniendo estos productos de Quasa Aquí en la compañía Audio Plugin Deal se están regalando este Bionic Plux en Mallets Este es un formador de transientes Te permite formar, te permite manipular lo que son los picos y lo que sigue del pico en una transiente Por ejemplo Todavía tienes algunos días para descargarlo Solamente te haces una cuenta aquí en la página de Audio Plugin Deals Y ya vas a estar obteniendo este plugin gratuito En la página Sound Dust están regalando un interesante paquete de loops de percusión Suenan muy muy bien la verdad Bastante inspiradores Aquí puedes escuchar algunos demos de ello Para obtenerlo solamente le das click aquí donde dice Get Me Te va a llevar a esta parte de la página donde tienes que terminar de hacer la compra Haces tu cuenta aquí en la página y vas a poder estar descargando esta librería con 20 archivos de alta calidad La compañía Orchestral Tools nos está regalando 3 instrumentos virtuales El Ratio, el Gearbox y el Helix Estos instrumentos virtuales y librerías que se usan dentro de su Sign Player Este Sign Player también es gratuito y es el anfitrión de todos estos instrumentos que puedes obtener totalmente gratuito Le das aquí donde dice Get It For Free Te va a llevar a esta parte donde también haces tu cuenta, te registras si no tienes una Y recuerda que también tienes que bajar el Sign Player Que también está totalmente gratuito La compañía CoFi está regalando esta librería de baterías El Walrus Drum Kit Un Drum Kit del 67 Y están sampleados y convertidos a WAV También se puede usar en Contact pero al obtener los archivos WAV Pues puedes manipularlos e introducirlos a cualquier sesión Y hacer uso de ellos Muy bien, para obtenerlos solamente le das click aquí donde dice Get Now Aquí pones tu correo y tu nombre completo Vas a estar en el proceso de Checkout y ya vas a estar obteniendo esta librería de baterías El Walrus 67 Drum Kit La compañía Simatic se está regalando este super paquete llamado Zodiac Es un paquete de loops de diferentes tipos Hay melodías de voces, de guitarras, composiciones En total son 55 archivos WAV de alta calidad Aquí puedes escuchar algunas muestras de esto Son melodías, son loops que te pueden servir de inspiración O bien que puedes usar dentro de una canción de alguna manera Para descargarlo solamente le das click donde dice Free Download Con tu primer nombre y tu correo ya te va a estar llegando la información hasta tu inbox El sintetizador Search obtiene una nueva actualización El 1.8.1 Que tiene unas mejoras También unas mejoras en lo que incluyen la interfase visual también Está disponible para Windows, Mac y Linux en 32 y 64 bits Chequen la última versión y la obtengan totalmente gratuita Solamente le dan click aquí en cualquiera de estos botones Y la descarga empieza automáticamente La página Sampleson está regalando este Analog Drum Sub Que es una caja de ritmos, un módulo de baterías Vintage que recrea sonidos de algunos kits clásicos de batería También tiene un oscilador de subfrecuencias Que le puede agregar bastante peso, bastante bajo a ese kit de batería Para descargarlo solamente pones tu nombre y tu correo aquí Y ya le das click en Free Download y listo La compañía Pure Magnetic nos está regalando el Coil Es un generador de artefactos y anomalías Está bastante interesante lo que hace este plugin Tiene varias cosas, varias funciones dentro de este plugin Puede alterar de muchas maneras cualquier tipo de audio Muy bien La manera en la que obtienes gratuito este plugin Es tienes que irte a Bandcamp Tienes que obtener un álbum musical Si te vas aquí a Bandcamp Tienes que descargar este álbum Que es totalmente gratuito Si le pones en Byte Digital Album le pones 0 Vas a descargar este álbum musical Que incluye estas canciones Pero también vas a obtener un documento Donde ya te dice las instrucciones para descargar este plugin La compañía LUT Audio nos está regalando Una interesante librería de efectos de sonidos modernos Cinemáticos Suenan geniales, ya lo descargué La manera en la que obtienes esta librería gratuita Para cineastas o para cualquier tipo de producción audiovisual 100% libre de derechos de autor Le das clic aquí donde dice Sign Up For Free Haces tu cuenta y ya puedes estar obteniendo esta librería genial Y nos vamos a la parte de los giveaways amigos y amigas Aquí en la página de Premiere Guitar Están regalando unas guitarras Chord Muy interesantes Están regalando también este pedal Nebula La manera en la que entras a estos giveaways Solamente le das clic en alguno de ellos Y vas a llenar un formato Un formulario que tienen aquí En el que pones tu correo Tu nombre Cabe destacar que está abierto para todos los países del mundo Por último la compañía A-Post Audio Está regalando este amplificador de audífonos Balanceado Todavía tienes algunos días para entrar Entras aquí con tu correo Con tu Facebook Con tu Gmail Tu nombre completo Tu correo aquí también De esta manera entras si tienes algunas otras oportunidades de ganar Haciendo otras actividades que ven ahí dentro de este formato de giveaway De A-Post Audio También les dejo abajo en la descripción Los enlaces para los mejores ofertas Grandes descuentos que me encontré en algunos plugins Algunas compañías para que vayan y chequen Todos están enumerados abajo también Y no se olviden de ir a AmnerHunter.com Donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes Tengo un par de libros PDF Para guitarristas y productores musicales Tengo algunas herramientas también de producción musical Como presets de algunos plugins Tengo un super paquete de impulsos de guitarra Totalmente gratuito No se olviden de checar mi blog Donde estoy subiendo semana a semana Contenido gratuito también De producción musical y guitarra Con muchas herramientas Muchas gracias por checar el video Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos a la próxima Cuídense, hasta luego